¿Cuántas empresas han recibido sanciones económicas y administrativas por parte de la profeta en lo que se refiere a acciones por actos o acciones de contaminación en el río Santiago? La respuesta fue incompleta porque no citaba ejemplos y distinciones. La utilidad que conlleva la función del INAI cada vez que, como en estos, que son los casos que exponemos, que es una institución que se dedica a corregir el contacto de la autoridad con la sociedad cuando le contesta en esta vía o por esta vía dudas básicas legítimas que siempre son y serán. Porque es el derecho, la libertad que tiene la ciudadanía de escrutar al gobierno, de reclamarle cualquier acción que haya hecho o la que no hizo y el por qué no la hizo. Y si la hizo, si la hizo bien. Yo le solicito, compañeras y compañeros, que le exijamos por esta resolución a la Profepa que cumpla con informar debidamente sobre este asunto y que quede entera conocimiento para que la sociedad pueda avanzar en el derecho a saber. Gracias. Gracias.